Hoy, la Alcaldía Municipal de Saravena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, estamos entregando herramientas e insumos y asistencias técnicas para el proceso de huertas caseras en la población con discapacidad del municipio de Saravena. Hoy se están beneficiando 10 familias. Esperamos que con estas ayudas mejoremos la calidad de vida y la reactivación económica de nuestra población en condiciones de discapacidad. Seguiremos trabajando, gestionando para que todas las asociaciones de nuestro municipio tengan esas ayudas y sean beneficiarios de diferentes procesos. Seguimos y seguiremos trabajando unidos en la diferencia. Gracias por ver el video.